qué tal chicos de séptimo grado como han estado aquí estamos nuevamente empezando clases una nueva semana en este vídeo les voy a pedir la disculpa quizás esta semana ando muy mal de mi de mi garganta sin embargo no puedo dejar de trabajar y tenemos que avanzar ya nos queda muy poco tiempo para poder terminar ya sólo nos quedan pues ya la unidad que vamos avanzando de razones y proporciones y nos quedaría la última que es la parte de estadística que vamos a ver con ustedes en este día lunes vamos a empezar la clase con la sección número 2 de tu libro que nos habla de la parte de razones equivalentes y razones en su mínima expresión en esta clase en particular vamos a ver lo que son razones equivalentes y la clase de mañana va a ser razones en su mínima expresión bien entonces rápidamente nos vamos a remitir al ejemplo 1.6 que aparece en tu libro y pues nosotros la semana pasada vimos lo que era una razón y el valor de una razón y quiero que por un momento en tu casa te detengas a observar las figuras que tenemos por acá evidentemente son borradores y lápices y si yo te preguntase por ejemplo en esta parte de acá el inciso a y utilizando la forma de razón verdad a él sabe expresa las razones de borradores a lápices que corresponden en borradores a lápices entonces si tú recuerdas si yo tengo acá dos borradores aquí tengo tres lápices entonces aquí sería 2 es a 3 ok en esta otra parte aquí sería 4 es a 6 entonces como lo mostramos a continuación 2 es a 3 en la primera imagen que te estoy señalando acá de la izquierda y 4 es a 6 como la segunda imagen que te estoy señalando por acá eso nosotros lo vimos la semana pasada como determinar pues una razón en este caso en base a borradores y lápices como tenemos en los dos esquemas si se nos preguntase ahora el valor de la razón hallazgo en el inciso a pues recuerda que el valor de la razón es una división como nosotros lo vimos y esta parte de acá pues sería expresado 2 entre 3 la que me quedaría 2 tercios como una fracción y en esta parte de acá nos quedaría 4 entre 6 y expresado como una fracción me quedaría 4 sextos evidentemente se puede simplificar me quedaría entonces 2 tercios igual que esta como tú lo puedes observar acá en la primera fracción me queda 2 es a 3 implica que es 2 entre 3 y escrito como una fracción es 2 tercios como lo vimos la semana pasada en este caso de acá 4 es a 6 me quedaría expresado como 4 entre 6 en forma de fracción quedaría 4 sobre 6 que al simplificarlo la mitad de 4 es 2 y la mitad de 6 es 3 me quedaría 2 tercios que pueden observar ustedes ahora en el inciso b que en ambos casos el valor de la razón como es exactamente igual verdad quiere decir entonces que nosotros vamos a tener cuando sucede este tipo de situaciones razones que van a ser equivalentes ya tiene lo que estoy diciendo razones que son equivalentes cuando van a ser razones equivalentes evidentemente cuando el valor de la razón en ambas razones pues tengan exactamente el mismo valor entonces y precisamente nos hacen esa pregunta en el inciso c compare el valor de las razones es diferente o es igual evidentemente es exactamente es igual entonces el valor de las razones en este caso es es igual entonces en conclusión cuando yo tengo este tipo de casos jóvenes que el valor de la razón de dos razones o más razones sea igual entonces estamos hablando de que esas razones son equivalentes bien entonces podemos concluir que dos o más razones son equivalentes si tienen el mismo valor como lo vimos anteriormente entonces ya para terminar este pequeño y corto vídeo tú vas a hacerme la siguiente tarea me vas a desarrollar el ejemplo 1 punto el ejercicio perdón 1.4 donde nos dice que encuentra el valor de las siguientes razones y determine si son o no son razones equivalentes no entonces tú vas a hacer el mismo procedimiento que hicimos en esta parte de aquí lo mismo vas a hacer y al final tú determinarías si por ejemplo en estas dos razones que yo tengo acá pues son equivalentes y estas dos razones de acá son equivalentes y si estas últimas dos razones también son equivalentes aplicando pues el mismo procedimiento que hicimos en el ejemplo anterior te recuerdo nuevamente si tienes dudas o preguntas con respecto a la tarea de hoy tú me puedes escribir al whatsapp y con mucho gusto te vamos a poder ayudar en cualquier inquietud que tú tengas nos vamos a quedar aquí para que el profesor mejore de su garganta para poder continuar con esta semana con las clases virtuales te deseo lo mejor te deseo un mejor inicio de semana evidentemente no como el profesor que está mal de la garganta pero si te deseo una feliz semana y que podamos encontrar en ti la anuencia siempre para poder aprender nos vemos entonces hasta la próxima clase jóvenes que estén bien